Hablamos ahora de fútbol, Copa Libertadores, la máxima cita continental del fútbol en América del Sur. Para contarles que el equipo de Botafogo de Brasil es el equipo que venció a la Olimpia de Paraguay y se instaló en el grupo 1 del cual hace parte el Atlético Nacional. Rojos y Verdes ya tienen la agenda para enfrentar, para comenzar la Copa Libertadores en este mes de marzo. En una dramática definición por penales, el Botafogo de Brasil eliminó a la Olimpia de Paraguay con una victoria de 3 por 1 en el partido de vuelta por la tercera fase del torneo, disputado ante unos 30.000 espectadores en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Con esta victoria, el Botafogo de Brasil integrará el grupo 1 del que forma parte el actual campeón de la Copa Libertadores, el equipo Atlético Nacional, también estudiantes de Argentina y el Barcelona de Ecuador. El Verde de Antioquia iniciará su cita copera el 14 de marzo visitando al Barcelona de Ecuador. De otro lado, el Rojo de la Montaña reaparecerá en Copa Libertadores el 15 de marzo, oficiando como local ante River Plate Argentina. Los otros dos equipos que complementan el grupo de Medellín son Melgar de Perú y Emelec de Ecuador.